Hola, sean bienvenidos a Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad. El día de hoy se hablará de la importancia del pensar reflexivo dentro de la epistemología. Construcción del pensamiento reflexivo en estudiantes. ¿Qué es lo que genera en el alumno? Es aquello que origina un espíritu analítico, motiva el pensamiento epistemológico, genera una capacidad de duda y ayuda a producir argumentos críticos en los alumnos. ¿Mediante qué se produce? Se mantiene una discusión sana en un ambiente de respeto, generando así distintos debates, destacando la opinión que tenga cada uno. Construcción del pensamiento reflexivo entre profesores. ¿Qué generan los docentes? Mejora su capacidad de análisis y adquiere mayor experiencia. Genera una reflexión sistemática sobre sus prácticas y mantiene un desarrollo profesional permanente. ¿Cuál es su propósito? Generar cuestiones morales y éticas, trascender sus experiencias cotidianas y promover el diálogo entre sus pares alrededor de sus aspectos didácticos y pedagógicos. Gracias por ver nuestro contenido. Aquí están nuestras redes sociales y no olvides seguirnos para ver nuevos temas que pueden ser de tu interés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!